Oh, 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 America la fiesta, oh, 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 yeah Estamos en el planeta azul, yo fui criado en este mundo En este lugar la gravedad es 10 veces más pesada que en la tierra ¡No resistirás tanta presión! ¿Y qué tiene de malo? A mí no me afecta en lo más mínimo ¿Puede estar aumentada? ¿Qué? Debe haber una forma de arreglarlo Es verdad Se me ocurre humillarte Igual que tú me humillaste a mí ¿Lo recuerdas? ¿Ya olvidaste lo que me hiciste? ¿Cómo andan amigos? Quería brevemente decirles que se vienen 30 segundos de spam muy descarado Pero al mismo tiempo muy necesario Esto último es mentira Como varios saben está activo el server de Discord del canal Y si bien no está tan muerto como la selección de Bélgica Podría estar más vivo la verdad Así que los invito a unirse y a darle mucha vida También aprovecho de invitarlos a seguirme en Instagram Tanto a mi cuenta personal como a la cuenta del canal Y ya si quieren pueden ir a seguirme a TikTok Y obviamente a Twitch Que dentro de poco se vienen streams muy potentes Y eso sería todo Ahora sí, que siga el video Bueno estas son las reglas Nada de sumarse estrellas en caso de ganar Está altamente prohibido pelearse con hinchas en las gradas La Conmebol no se hace responsable de posibles accidentes Recuerden que en caso de que haya un penal El mismo será cobrado a favor de Argentina Papá, tenemos que hablar Ah, quieres hablar Parece como si fueras a anunciar un duelo Aquí y ahora Esa es mi intención Debes morirte por pelear Ya basta de hablar papá O no me digas que en serio te sientes amenazado por mí Ya relájate, te tiemblan las piernas Yo lo puedo explicar, ¿sí? Ellos tenían armas, ¿ves? Y... Mató a todos Esto es perfecto, ¿verdad? Lo usarás para deshacerte de mí ¿Cierto? Pues, ¿sabes qué? Eso no va a pasar No permitiré que tú Ni nadie me quite mi futuro Porque... ¡Ah! ¡Ahhh! No es así No es así Es así No es así No es así ¡Seu stringen el que mira la pizono! ¡A ver! Segundo No es así ¡A ver! Gracias por ver el video.